Muy, muy complejo. Fue muy complejo, la verdad, para mí. Fue muy difícil. Hola, mi nombre es Juan Alfonso Baptista. Repito el personaje de Oscar Reyes. Volver a interpretar a Oscar Reyes después de 20 años es un reto muy particular, algo muy complicado. También tenía 20 años menos. Y ahora este Oscar, bajo la tinta de los escritores, decidieron que fuera otro Oscar ya un poco más adulto, con su esposa, algo que lo va a consumir mucho. Fue muy bonito. Yo tenía ganas de que sucediera. Y luego ya cuando me metí en las botas, pues es un personaje nuevo. Muy, muy complejo. Fue muy complejo, la verdad, para mí. Bastante duro. Y luego para quitarme las botas después de terminar y quitarme la piel de Oscar, también fue muy difícil. Los que lo han visto son fieles seguidores a esto. Creo que es una historia muy bien contada. No deberían perdérsela porque es algo nuevo, donde hay historias contadas de estos tres hermanos con un desarrollo de un nuevo elenco también. Y porque al final de cuentas es una historia de amor que lo que busca es la unión familiar y es la familia. Esa cultura de telenovela anteriormente no existía en las plataformas digitales y la gente se sentaba a ver la telenovela. Eso está volviendo y ojalá que me guste la pantalla de Caracol y la junten familia para que vean este desarrollo.